Bienvenido a Poder y Consejo con el Pastor Sammy, donde aprenderás a sobrenaturalmente caminar sobre el agua. A finales de los años de la década de 1970 y los principios de la década de 1980, se estableció en Dallas, Texas una promoción de lucha libre llamada World Class Championship Wrestling. El fundador de esta organización de lucha libre norteamericana fue un luchador veterano, Fritz Van Erich, quien abrió este negocio para entretener a muchos a nivel local y eventualmente a nivel internacional en todo el mundo en un edificio rústico conocido como el Sportatorium. Con el tiempo, esta televisión local, el programa ganó popularidad y los hijos de Fritz Van Erich, que crecieron hasta convertirse en hombres jóvenes, intervinieron para hacerlo aún más famoso con su apariencia atractiva y su físico muy así musculoso. Las mujeres se revetían y lo seguían por donde quiera y se convirtieron muy famosos esos jóvenes. Fue como la polvera, una polvora que pasó allí. Desfortunadamente, con el tiempo, lo que se conoció como la maldición de la familia Van Erich, pasó factura y trágicamente comenzó a cobrar la vida de cinco de los seis de los hijos de Fritz Van Erich. Ahora hay una película en los cines titulada The Iron Claw, la garra del hierro, que cuenta la historia de lo que sucedió. Y lo que sucedió fue la muerte, obviamente, de cinco de los seis hijos de Fritz Van Erich a drogadicción y al suicidio. A lo largo de todos estos años, hubo un joven que era locutor o anunciador del ring, Mark Lawrence, que vivió y fue testigo de gran parte de lo que sucedió durante esta época. Después de un par de décadas que trabajó allí en Dallas, Texas, él se dedicó al ministerio y en tiempo completo, él estuvo como un pastor. Dentro de la dominación metodista. El pastor Mark está con nosotros hoy. Pastor Mark, bienvenido a su programa Poder y Consejo. Pastor Sammy, estoy encantado de estar aquí con usted, el Cuerpo de Cristo, y todos esos fanáticos de hace muchos años que nos están sintonizando. También estoy emocionado de compartir este programa, ya que es distinto. Por lo general, me solicitan muchas entrevistas, de programas seculares, debido a mis más de dos décadas como locutor de ring en los eventos de lucha libre en Texas con la familia Von Erich. Entonces, compartir sobre este momento de mi vida, pero aún con el aspecto de la fe, con usted, Pastor Sammy, es en realidad algo que nunca he hecho antes, así que este es, un momento histórico, para mí eso es. Exacto, Mark. Hacía tiempo que quería tenerlo aquí con nosotros como invitado destacado, y aquí estamos en el momento perfecto de Dios, porque como ahora hay una nueva película sobre algo que tú realmente fuiste parte. Y sabes todo esto en una manera muy franca, porque allí estuviste allí con todos estos luchadores, y aunque fuiste pastor después, muchos años estuviste también allí en la área de la lucha libre. Ahora, quiero pasar por, no quiero pasar por alto, verdad, que lo que es obvio de las drogas, de las fiestas salvajes, de lo que formaba parte de los chicos Von Erich, y lamentablemente las trágicas muertes y suicidios que afligieron a esta familia, en lo que ahora se llama popularmente la maldición de la familia Von Erich, siendo que ahora eventualmente entró al ministerio usted, Mark, como pastor, al ministerio pastoral, si pudiera retroceder en el tiempo, ¿qué haría para alcanzar a estos jóvenes o trataría de hacer algo para tal vez tener un mejor resultado en sus vidas? Bueno, mirando hacia atrás, creo que adoptaría el enfoque de ser un mentor paternal, para todos esos jóvenes que, desafortunadamente, sucumbieron a muertes prematuras y tragedias. Mira, esos jóvenes crecieron a la sombra de su famoso padre, y él era lo que se llama un canalla, un tipo malo. Y fueron objeto de burlas, intimidaciones y palizas, casi a diario, en la escuela y en su barrio. A medida que se desarrollaron en lo que mencionaste, obtuvieron mucho dinero, atención, fama y todos querían estar cerca de ellos. Entonces lo que trajeron, para llamar su atención y mantenerla, fueron mujeres y drogas. Con su atención llegó su dinero, y los círculos que los atrapaban, seguían dándoles estos vicios de manera desenfrenada. Ellos, como todos los jóvenes de hoy, necesitaban y necesitan orientación en lo que respecta al manejo del dinero, a pertencia sobre cómo entretener a los demás y no quedar atrapados en su subcultura de vicio y drogas. En general, si pudiera retroceder en el tiempo, aunque no sea posible, sabiendo lo que sé hoy, los ayudaría animándolos en su fe en Cristo. Que pase lo que pase, no podemos recurrir a rendirnos, sino sólo a rendirnos, a pesar de la oscuridad que continúa, rendirnos a las manos de Cristo el Señor, quien sabe exactamente cómo levantarnos de nuevo. Mientras decías esto, recuerdo haberte visto recientemente como locutor o anunciador, invitado. Creo que eran como unos tres años en un evento de lucha libre. Hablando con Jeff Jarrett, un luchador ya retirado, pues yo me acuerdo cuando entró allí donde estabas tú en Dallas, era bien jovencito, pero ahora ya es señor grande, retirado, ¿verdad? Y mientras hablabas con él, aunque ya es considerado un veterano, pude ver esa esperanza que le inculcó usted mientras que le hablaba. El sentido de ministro, que no estaba allí hace 30 años atrás con usted, Mark. Parece que lo trajo con usted ahora al ring, al regreso al ring. Y aunque Jeff ahora es considerado un hombre mayor cuando llegó a la organización, ¿verdad? Y en Dallas, como dije, era, parecía la cara como de niño. Pero mientras que usted ya estaba hablando con él, ya grande, arrugadito, poquito. Mientras que ya hablaba con él, parecía pasar por alto el alboroto normal del entretenimiento, ¿verdad? Y en realidad estaba administrándole ese día a usted, Mark. Vi su rostro como se parecía derretirse, y el niño que había en él salió, lleno de esperanza y de vida. Ya sabes, ese momento, o el momento de esa entrevista, el que acabas de mencionar, fue un momento en el que él y su padre apenas intentaban reconciliarse, ya que habían estado enemistados durante muchos años, debido a conceptos erróneos y sentimientos de traición. Mira, el padre de Jeff también era luchador y promotor. Él era de la generación de la Segunda Guerra Mundial, que es muy dura, estoica y, a veces, impulsada de manera dura, para triunfar y expulsar la debilidad. Jeff, el hijo, tenía otros planes, y en cierto modo, su éxito llegó, porque tuvo que romper con la organización de su padre, para encontrar su propio camino y lo hizo, y también lo logró. Su padre, sin embargo, sintió que era una traición y, a veces, cuando falta cercanía, entre un padre y un mentor en un joven, puede haber éxito, en la carrera o lo que la vida ve como éxito, pero deja agujeros, y vacíos, que están llenos de vicios. Y como ya había compartido, existe la oportunidad, para nosotros, que tenemos experiencia y somos fuertes en nuestra fe, de intervenir y marcar la diferencia, y llevar esperanza a los jóvenes de nuestro mundo de hoy, para que no se rindan, y prosperan de manera saludable, como Dios les ordenó que lo hicieran originalmente. Eso es muy cierto. Con esto, quiero, por favor, acordarles a todos los que nos escuchan. Si reconoce que tiene necesidad espiritual de oración, consejería espiritual y liberación, comuníquese con nosotros enviándonos un correo electrónico, que se puede encontrar en la descripción de este programa. No tienes que sufrir y no tienes que rendirte ante la adicción, el abuso de drogas o la muerte. Extiende la mano. Hay esperanza y el reino de Dios está listo para traerte la luz de Cristo y para que tú puedas caminar sobre el agua. También me gustaría recordarles a todos que si desean ser una bendición, aquellos que son una bendición para nosotros aquí, comuníquese con Buffalo Man Beard Oil. Ellos venden unas aceites para las barbas y el bigote de los hombres. Entonces, hable y escuche o vaya a contáctese a Buffalo Man Beard Oil o allí en su sitio de Instagram para obtener un regalo para los hombres en su vida y para que ellos puedan tener una barba y bigote sanos y así llenitos y saludables. Mark, muchas gracias por dedicar tiempo a estar con nosotros hoy por tus breves palabras de poder y consejo para todos los que estamos aquí hoy. Sí, hágalo. Coloque sus comentarios a continuación. Haga clic también en el botón que me gusta. Por favor, hágalo. Contamos con eso. Nos ayuda mucho. También hágale clic al botón de suscríbase y siga ya que ayudará a nosotros y a nuestro programa a avanzar para llegar a los necesitados. Hasta la próxima nos volveremos a encontrar donde sobrenaturalmente continuamos caminando sobre el agua. Bendiciones. 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 Bendiciones.